Bueno, pues muy buenos días. Agradezco la... buenas tardes ya. Agradezco la presencia de todos y que no nos de ustedes. El motivo de esta reunión es llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Ciudades Hermanas del Municipio de Tonalá, Jalisco. En cumplimiento a las indicaciones del Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, Sergio Armando Chávez Dávalos, por lo que dé conformidad al establecido en los artículos sexto, décimo octavo, vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Reglamento del Comité de Ciudades Hermanas, procedo a verificar el quórum legal. Para tales efectos le solicito al licenciado César Espinosa Martínez en auxilio de esta Secretaría Ejecutiva, pase lista de asistencia. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Como me lo indica, procedo a nombrar lista de asistencia. Regidora Marta Estela Arismendi Pompona, regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, en su representación, Araceli Zaraí Orozco Aranda. Ya llegó la regidora. Se acaba de incorporar a regidora Marta Estela. Bienvenida. Bienvenida, regidora. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Síndico Municipal Nicolás Maestro Landeros. Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Juan Carlos Muño Gómez. Maestro Iván Antonio Peña Rocha. José Pajarito Pajardo. Presente. Hugo Bernabé Rodríguez. Aquí viene. En su representación, Juan Gabriel Montiel Salas. Presente. Don Pedro Navarrete Zaldívar. En su representación, Moisés Torres Hernández. Presente. Gracias. En representación de la vocal, Blanca Antonia Castillón Ríos. Juan Pablo Mayor Garroco. Muchas gracias. Armando González Gómez. Presente. Lesley Alejandra Juárez León. Y el secretario ejecutivo, el licenciado Roberto Paoli Madrigal Chávez. Es cuanto le echamos. Aquí llegaron un lugar de... También se da cuenta la presencia. Medina Marajas. En representación del tesorero de este ayuntamiento. Bien. Les informo que nos encontramos con la mayoría de los integrantes del Comité de Ciudades Hermanas. Por lo que siendo las 12 horas con 9 minutos del día 2 de septiembre del año en curso, declaro por un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que en esta reunión de trabajo se realicen. Ahora bien, en cuanto al segundo punto del orden del día relativo a la lectura del orden del día y en su caso aprobación, le solicito al licenciado proceder a leer el orden del día propuesto. Como me lo indica el licenciado proceder a leer el orden del día propuesto. Número 1, lista de asistente, declaración del curso legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura de comunicaciones recibidas. Número 4, asuntos varios. 5, señalamientos de día y hora de la próxima sesión. Y sexto, clausura de la sesión. ¿Es cuánto? Submeto a la consideración de los presentes el orden del día propuesto. Para los que estén a la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. En cuanto al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con las comunicaciones recibidas, hago de su conocimiento que se recibió el oficio Secretaría General 728 diagonal 2022 con motivo del acuerdo 338 aprobado en sesión ordinaria del ayuntamiento el pasado jueves 25 de agosto de este año, mediante el cual el pleno autorizó el inicio del proceso de hermanamiento entre el municipio de Tonalá, Jalisco, con el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Hago de su conocimiento que contamos con el oficio de solicitud del presidente municipal de Tecolotlán, Jalisco, licenciado Arturo Eliud Saldaña Vásquez, con la finalidad de suscribir convenio interinstitucional de hermanamiento con este municipio. Es por ello que, de conformidad al artículo sexto del reglamento de ciudades hermanas de este ayuntamiento, se aprobó el hermanamiento y se indicó a este comité para que sea responsable de integrar el expediente sujetándose a lo dispuesto por el reglamento y demás disposiciones estatales y federales afines. Entonces, lo que prosigue es manifestar a la delegación Jalisco de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tal y como lo prevé el artículo séptimo de nuestro reglamento, con los efectos siguientes. El comité llevará a cabo la coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores conforme a las siguientes bases. Me voy a permitir leer lo que nuestro reglamento en materia de ciudades hermanas nos establece como procedimiento por ser el primer proceso que vamos a iniciar derivado de la aprobación por los requidores y el presidente en el pleno del ayuntamiento para iniciar nosotros un proceso de hermanamiento con, en este caso, el municipio de Tecolotlán, que fue el primer municipio que solicitó el hermanamiento. Este sería el proceso con base a reglamento, lo voy a comentar para su conocimiento y en los siguientes hermanamientos que nos soliciten, básicamente sería este el procedimiento y nos vamos a ir familiarizando con el mismo, ¿les parece? Muy bien. Damos la cuenta de la presencia del síndico municipal a este comité, gracias síndico por su presencia. Bien, como primera fracción de nuestro artículo noveno del reglamento que nos ocupa, establece solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, acorde a los lineamientos y criterios generales aplicables para el hermanamiento fijados por la misma dependencia federal, recabe y proporcione la mayor cantidad de información posible relativa a la ciudad o comunidad con que se pretende hermanarse. Y también solicitar a la dependencia federal un estudio de las características de tonalán a fin de que las partes analicen conjuntamente las características geográficas, culturales, económicas y comerciales de ambas localidades, así como la manera en que las afinidades que tengan incidirán en un posible hermanamiento. El acto de formalización del hermanamiento se llevará a cabo en alguna de las ciudades o en ambas. Deberán participar las delegaciones de ambas partes y cada delegación firma el convenio de hermanamiento, de lo que deriva un acuerdo único de cooperación. Los representantes de ambas delegaciones firmarán e intercambiarán el convenio de hermanamiento. Dicho convenio debe establecer la fecha y el contenido de los acuerdos del ayuntamiento, que aprueban la conveniencia de llevar a cabo el convenio y la determinación precisa de la función o funciones que se encomienden a las partes. El término de vigencia o duración, así como en todo caso la posibilidad de renovarlo o denunciarlo. La mención de que en caso de que generen costos, cuál de las partes administrará la forma y cómo se cubrirán las mismas. Los motivos que determinaron a ambas partes a vincularse, así como afinidad cultural, deseos de cooperación en cuestiones urbanas, turísticas, comerciales, entre otras, así como los compromisos y actividades que se llevarán a cabo en el marco del mismo. La mención de los documentos que se incorporan al convenio y formalmente la firma del convenio dará inicio al proceso del hermanamiento y no deberá constituir el término del mismo. El proceso interinstitucional de hermanamiento con el municipio de Tecolotlán, Jalisco, será un intercambio productivo entre ambos municipios bajo los principios de buena voluntad, vecindad, fraternidad y respeto. Este sería de manera muy general y de manera muy rápida el proceso que iniciamos nosotros a partir de esta reunión de trabajo y derivado del acuerdo del ayuntamiento donde nos indican se den inicios con los trabajos. Esto es lo que nosotros empezaríamos a trabajar por lo que se da cuenta a ustedes y se ve el uso de la voz a alguno de los integrantes del comité. Sí, pero cuando son hermanamientos con algunas ciudades que están fuera del país, también el procedimiento, me gustaría tener un poquito más específico porque nos hicieron llegar los hermanamientos que tenemos hasta la fecha, muchas gracias, pero dije que todos son hermanamientos locales del país. Entonces, tengo algunos amigos con los cuales en otras oportunidades en otros municipios hemos tenido la facilidad o el acercamiento con ciudades de Estados Unidos, que nos hemos podido en ese momento que nos puedan donar ambulancias, cámaras de bomberos, hasta puentes inclusive, entonces quisiera ver esa oportunidad de manera directa cómo hacer este acercamiento o qué requerimos como municipio, porque escuché algo de relaciones exteriores, pero para ir acercando un poquito más al tema jurídico-administrativo. Sí, así es, Regidora. Precisamente la participación en este comité les da a ustedes la posibilidad de en forma directa poner sobre la mesa ese tipo de intereses, ese tipo de oportunidades de conocidos que ustedes tengan, ya sea a nivel estatal, a nivel nacional e incluso fuera del país. Precisamente por eso el reglamento en algún momento, cuando fue aprobado, prevé esta consulta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque en dicha secretaría tienen acceso a la información, tanto a nivel nacional o estatal e incluso tienen la posibilidad para ellos poder interactuar con las dependencias o las entidades que se encuentren en algún estado, ya sea de algún lugar de Estados Unidos o de algún otro país. Entonces, sí, lo podemos hacer y creo que precisamente este es el espacio que de aquí e incluso podemos trabajar, por ejemplo, el liceo, estoy en error, aquí lo podemos trabajar y de aquí derivarlo a ser pleno del ayuntamiento o viceversa. Sí, me permite nada más que haga para aclarar ese punto y ahorita continuamos. Abonando a lo que dice el liceo Cobley, como usted bien lo dice, regidora, muchas ciudades o incluso países quieren hermanarse con el municipio de Tornalán. ¿Cuál es el camino? La Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cómo? A través de una solicitud por escrito que en este caso el municipio, el gobierno o el país haga patente esa solicitud de hermanamiento que es un convenio interinstitucional, pero a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ellos es como si van a dar un aval, es un acompañamiento al ayuntamiento para dar este proceso. Obviamente llega la solicitud, que es lo que va a hacer el comité, el comité lo recibe, ¿qué hace el comité? El comité lo sube al pleno del ayuntamiento para que sean ustedes los que aprueben y continúen con el proceso. Pero si es posible, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Pero lo ingresaremos a través del comité? A través del comité, ¿cómo lo ingresa? Si esa es la ventaja de estar. Cualquier gasto, pues ya aquí lo hacemos con la tesorería. Adelante. Yo seguro que los hermanamientos tienen un objetivo, dependiendo de la individualidad de los municipios. En este caso con Tecolotlán debemos de tener alguna conexión, alguna relación que nos emparenta. Igual como puede haber otras ciudades en el mundo que nos pueden emparentar, ¿no? Yo desde hace algún, hace no mucho tiempo, bueno, hace unos meses, cuando hablábamos precisamente en la Cámara de Comercio sobre el hermanamiento de ciudades, hay una ciudad en Bélgica que se llama Raeren, donde está el museo más antiguo de la cerámica en Europa. A estas alturas ya no hay tanta producción de cerámica para la utilería como la hay en Tonalá, pero ya es más artística. Y sería importante que entre los hermanamientos de ciudades que tengamos en el extranjero veamos las ciudades esas donde son mucho más antiguos que nosotros en el trabajo, que a nosotros nos hace ver bien en el mundo, el barro, la cerámica, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sería importante revisar cómo es que podemos hermanarnos con ese tipo de ciudades. Pueden investigar, se llama Raeren, Bélgica, busquen el museo de la cerámica y se van a encontrar con cosas muy novedosas. Yo tuve la oportunidad de estar en ese museo, está en un castillo, así como hay en Europa, pues quien ha tenido oportunidad de ir en Europa, hay castillos por todas partes. Y a mí, a mí personalmente me gustaría tener un hermanamiento con esa ciudad porque yo estuve ahí en ese lugar, fueron dos o tres horas en una charla y hay mucho que aprenderles, espero muchísimo que aprenderles. Entonces, posiblemente se pueda compartir con nuestras gentes acá, algo aceptarán, algo no, pero ese hermanamiento y esa conexión con nuestra afinidad creo que es importante. Bien, muchas gracias. Tomamos nota de la ciudad que propone. Gracias. También en ese sentido, me gustaría, como he sido mucho con el licenciado, el presidente de la Cámara del Comiso, ver qué es lo que nos beneficia o qué es que nos conecta a coincidir con las demás ciudades, ¿no? Y en esta parte de los que ya tenemos firmado, que si nos pudieran hacer como que un recuento de cuáles son los logros de estos hermanamientos o si los tenemos detenidos o cómo podemos reactivarlos. ¿Cuál fue el resultado del hermanamiento? Gracias. 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 tengamos ese dato no sé si alguien gusta hacer uso de la voz nada más para abonarle abonando un poquito al comentario de la regidora ya tenemos un antecedente con una ciudad de extranjeras y creo que también puede ayudarnos mucho para ver el proceso de cómo se llevó a cabo ese hermanamiento para consecuentemente llevar a cabo los próximos y ver que se derivó del mismo hermanamiento que resultó fue más reciente en 2014 de hecho hay dos hermanamientos también que me tocó participar con la ciudad de Tijuana y con la ciudad de Palme Sonora vale la pena como lo comentan, revisar en qué hermanamientos hemos establecido en qué ciudades y bueno, analizar si es viable entablar nuevamente comunicación con estas ciudades para ver si hay algo que convenga que la ciudad vaya propiamente a un municipio como igual de nosotros para esas ciudades en virtud de que en la ciudad de Tijuana hay mucha gente de Tijuana que vive que migró desde los 40 y 50 uno de ellos fue gran parte de mi familia que vive en Tijuana y hay mucha tonateca en la ciudad de Tijuana la verdad que vale la pena también la comunicación y la viabilidad y igual en Palme Sonora creo que sí también para tomar datos de esos dos y no sé director si me gustaría si tienes algo que comentar al respecto porque digo aprovechando que tiene la responsabilidad de toda la parte de la promoción económica en el municipio creo que viene perfecto esa participación junto con el trabajo de todos nosotros que puedas marcarla Yo creo que sería muy bueno que esta comisión marcara métricos para precisamente lo que no se mide no se puede mejorar entonces ver métricos en qué vamos a obtener resultados si es en turismo en ambos sentidos si es ventas de artesanías si es un aspecto cultural pero sí tener esos métricos bien definidos para pues no perder tiempo como mencionaron anteriormente en estarnos hermanando por hermanando sin hacer nada eso no va a dar ningún resultado yo creo que también previo a firmar un hermanamiento habría que hacer ese análisis y pedirle al solicitante o nosotros ofrecer si lo solicitamos en qué aspectos pensamos que va a haber buenos resultados yo creo que debe de ser esto en ambos sentidos para que haya interés mutuo también sea atractivo para la otra ciudad así es pero ya con objetivos muy bien porque nada más bien establecidos previo a las solicitudes o previos a las aceptaciones para que sepamos ya por qué camino vamos a trabajar y que sea un trabajo productivo sino como dice el mago de Oscar sin objetivos cualquier camino es bueno y vamos a trabajar sin ningún resultado de acuerdo también trabajaremos sobre esa parte de la métrica para que es complementario lo que comentaba la regida pero todo bueno también el tema que me toca ver a mí como el artesanal muchos de nuestros artesanos nos piden espacios para disponer en otras ciudades y veo aquí que es una oportunidad con las que al menos que ya tenemos simplemente Michoacán que somos dos estados meramente artesanales que podemos lograr mucho Quintana Roo de ciudades turísticas donde también hay la oportunidad de que se presenten muchos artesanos pero también de que puedan conocer nuestros productos en el extranjero cualquier lugar donde sea de afluencia turística nos permite ganar como municipio y con las áreas de dirección de producción económica poder dar un asesoramiento oportuno para que nuestros artesanos tengan ya inclusive ese contacto directo para pensando en un futuro poder exportar nuestras artesanías entonces yo sí me gustaría que pudiéramos dejar dentro de esas áreas de oportunidad que se mencionaba hace un momento fijar un punto importante para nuestros artesanos en este convenio de colaboración claro que puede ser también en cuestión de sensibilidad de equipamiento de cuestiones económicas los alcances de cada uno y que tenemos como municipio porque también nuestros recursos son muy limitados y sé que el presidente municipal ha tenido la buena voluntad inclusive de hacer donaciones ya con otros municipios aunque no tenemos hermanamiento con ellos de algunas patrullas que a lo mejor para nosotros ya no las consideramos como parte o equipamiento funcional para nuestro municipio imagínense las condiciones en las cuales están otros que requieren estos equipos y el presidente y nuestro ayuntamiento en pleno hemos tenido esa buena voluntad de apoyarlo entonces sí que seamos muy específicos de un tema de seguridad el de fomento artesanal se los pediría de sobremanera y algunos temas que se comunican que pudieran lograr entre ambas partes para poder ser parte de la asociación de teleros por lo menos de tres a cuatro de cuatro estrellas para arriba y hacer esa difusión de los espacios y cuartos que tenemos para poder hospedar a los turistas cada vez es más atractivo para todo el tema de comercio y demás bueno, yo soy Juan Mayorga actual secretario de la Cámara de Comercio sumando a lo que mencionabas me parece muy importante solamente quiero darle énfasis que si no identificamos lo que se ha hecho bien con otras ciudades en el pasado rara vez podríamos empezar a hacer algo de valor o de importancia con otras ciudades que empecemos a hacer hermanamientos en este caso empezando o partiendo de qué ha funcionado en el pasado para este tipo de ciudades como Tecolotlán podría identificar qué intercambios culturales o económicos podemos hacer de nuestro lado claro que nos interesa mucho lo cultural y lo económico pero si no mencionamos qué es lo que ya funcionó en el pasado va a ser muy difícil volver a empezar o empezar a trabajar desde cero o sea que me parece sumamente importante lo de los métricos porque de plano si no empezamos a medir pues nunca vamos a saber dónde estamos les parece que hagamos una siguiente reunión una siguiente sesión de este comité en donde ahora es que va a ser tema del trabajo que vamos a poner a tallar la piso en donde les proyectemos una presentación con los hermanamientos que hemos tenido que encontramos ahí en la Secretaría General los resultados de los mismos el objetivo del hermanamiento el objetivo del hermanamiento para que se hermanaron ver cuál fue el resultado de los hermanamientos y cómo podemos o sea ahora cómo podemos reactivarlos para darles el hermanamiento y una propuesta de objetivos de este comité que creo que lo tenemos muy en claro todos pero dejarlo dejarlo visible para que se pueda mejorar el mismo y sobre eso partir a los siguientes hermanamientos esta primera solicitud de Tecolotlán nos puede servir a todos como un primer ejercicio y bueno en esa reunión de trabajo a lo mejor presentamos no sé si lo podemos hacer César digo por los tiempos que nos marca el hermanamiento proyectar un poco de información de Tecolotlán cómo es geográficamente sus características este desarrollo económico qué es cuáles son sus fortalezas como es algún puesto de Tecolotlán no sé si exista una especie de carta de presentación de qué es lo que un municipio puede ofrecer en cuestión de una ciudad hermana por ejemplo nosotros podríamos trabajar en la de Tonalá y decir bueno si tú te hermanas con Tonalá nosotros ofrecemos esto en cultura esto en economía esto en cursos de artesanía en no sé de una gran variedad para que a la hora de que podamos hacer un intercambio con otra ciudad decirle mira esto es lo que te ofrezco me puedes llenar algo similar para saber en qué podemos empatar no sé si nosotros tengamos algo por el estilo precisamente es que el objetivo del ganamiento es el intercambio comercial cultural artesanal en un intercambio nosotros esa es nuestra carta de presentación es lo que podemos ofrecer entonces el ganar ganar digo juntamente con las mujeres hermanas es también qué les conviene y qué nos conviene esto voy a decir como dicen literales de conveniencia si no hay conveniencia si no hay nada que ofertar o incluso que aterrizar con los diferentes sectores económicos del municipio tanto comercial como artesanal bueno pues no tendría razón de digo no es el caso pero bueno el ganar por irse a pasear y gastar dinero y nada retribuye al municipio o de nada se vive si de hecho les comento el propio reglamento establece que eso que se está solicitando ahorita esa carta por así decirlo de lo que ofrecemos como municipio de presentación tanto de nosotros como en este caso de Tecoloclán ya siendo muy específicos es un documento que nos va a emitir la Secretaría de Relaciones Exteriores como para no supongo que este procedimiento es para no dejar al arbitrio de alguna de las partes es decir yo te ofrezco más que tú a mí entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores nos va a regular sí exactamente va a ser como la instancia en donde estemos nosotros peloteando la información de Tonalá y de Tecoloclán en este caso pero definitivamente de ese ejercicio creo yo que vamos a poder tener un documento como bien comentan ahorita que puede ser nuestra carta de presentación ¿de cuántas ciudades con cuántas ya estamos hermanados? los estatales son de perdón de México son 8 nacionales y una internacional hay algo que otros estados u otras entidades no gubernamentales a lo mejor están haciendo que nosotros debiéramos copiar copiar la guelaguetza esa se presenta donde sea en todas partes y llevan llevan lo suyo a todo el país y no se detienen o sea así están en un pueblito como pueden estar en una ciudad en Tonalá tenemos para presentar cientos de guelaguetzas todos los días en todo el país yo no sé si quepa comenzar dentro de las hermanas ciudades que tenemos hacer una presentación y que nos sirva de ejercicio para luego hacerlo como una mecánica y llevar a Tonalá a todas partes eso nos sirve de dos cosas uno son nuestra presentación y son nuestra carta de vamos poniéndole el menú de lo que ofrecemos como municipio y otra que luego vengan hasta acá para que conozcan el municipio es ir nosotros hasta allá si la guelaguetza es un éxito pues yo no porque no la podamos ser nosotros copiar ¿no? bien a ver este era creo que el primero ¿sí? 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 y la regiro ¿qué les parece? ok es que abonando lo que dice este el o dice hubo algo así ¿no? como de Oaxaca o Chiopas no me acuerdo cuando los dos eran de Oaxaca creo que estaría muy padre también hacerlo con las otras ciudades no sé si iría de la mano pero se me ocurrió ahorita y a lo mejor lo mismo para ellos pero de Tonalá o sea replicarlo que Tonalá vaya hacia ellos creo que estaría muy padre incluso o sea ya lleno milaguisimo en Francia se hacía un festival mexicano algo así y llevaban mucha cerámica para allá entonces hacerlo a lo mejor de una manera más pequeñita aquí pero creo que le daría muchísimo a lo que principalmente a los artes el director nos vamos a apoyar un cliente para todo ese tipo de ideas ¿verdad? esta hipogira pero ahora sí abonando también a lo que dijo el licenciado es sería interesantísimo he visto en otros municipios cuando hacen eventos inclusive aunque no sean nacionales sino nacionales tienen una carta de presentación del municipio pero bidimensional con música y yo no lo he visto aquí con Alá y aparte de que no únicamente los eventos que tengamos públicos o de gobierno o con los ciudadanos podemos esperar a los restaurantes que tengan en su televisión y que estén difundiendo inclusive lo que es el municipio no nada más en temas de gobierno sino tener esa presentación para el restaurante inclusive con los propios negocios que tenemos aquí alrededor poner a lo mejor una pantalla en el centro de aquí del municipio donde de forma permanente se estén haciendo esos o difundiendo este video de presentación del municipio entonces ojalá también y no se sea alguien de comunicación social que pues más bien serían como los encargados junto con ustedes de hacer este video de presentación del municipio porque si no no lo veo yo o sea sé que en algunos eventos cuando hubo el evento del día de los artesanos estuvieron pasando algunos plachazos pero ni siquiera tenemos como tal un video y estoy recordando que Paco Cabilla de Tlaquepaque hizo un himno de Tuanala cuando yo pongo algunas artesancias que realizo con los artesanos ese himno no sé si sea del municipio propio o tenés una canción propia del municipio para que la estemos difundiendo pero esa canción que hizo Paco Padilla que se llama Tuanala así tal cual nos pudiera ser también como de carta de presentación para solicitando derechos de autor y todo esto que los podamos ustedes de manera alegante tendrán que ver eso pero podemos utilizar muy bien si pues tenemos el licenciado Israel del área de tesorería la cuestión de la ficha de las vocares y situaciones que existen en el municipio ya está en el plan municipal de desarrollo mucho es la introducción donde describe la infraestructura todas las bondades que tiene y yo creo que es una parte muy importante con la cuestión que dice la regidora la promoción tenemos aquí la cuestión de la barranca de Colimilla que es un espacio súper bonito y que no se ha logrado el impactar a nivel estatal ni no digo nacional de todo ese potencial que tiene el lugar para aguas termales la cuestión de vegetación yo creo que sí es digno de explotarse yo creo que sí más comunicación social tendría que impactar base a todos los estudios ya están los estudios de las bondades infraestructura y todo que tiene el municipio hacer un resumen para poderlo impactar la cuestión esta de los festivales a lo mejor ahorita que está el festival del mariachi jalan algunos eventos hacia acá que yo creo que es importante tener lugares para que se desarrolle el festival como extensión de Guadalajara o de Zacopan los mayores eventos hacer una extensión aquí en Torralá la Feria Internacional del Libro la del Cine también esos eventos que son vistos a nivel nacional e incluso internacional traer descanso o extensiones de esos eventos hacia el municipio para darle mayor auge ese tipo de eventos se fue el festival el mariachi si tú haces un oficio y solo solicitas y le dices dónde va a tocar con los mandos si toda la vida ha existido a veces 10, 15 años si ha habido pero si alguien no lo hizo pues no lo tomaron en cuenta porque te listan ponen de acuerdo los restaurantes y yo y quieren que te lleguen del mariachi te lo dan una o dos horas te mandan de México de Venezuela de varios lados si había tocado ese proceso nos estaba del líder estudiantil lo pedíamos en el cuadro no lo mandaban no lo mandaban para el municipio no lo mandaban pero ya lo hizo no lo hizo no lo hizo nada más para abonar un poquito en la cuestión cultural y artesanal en casa artesanal se han identificado 7 ciudades que podrían mandarse en la cuestión artesanal que es Burelia Escapula Metepé Oaxaca Guerrero Jalapa y Casa Grande Chihuahua sí ellos están muy identificados con nosotros en las artesanías entonces sería un buen punto para comenzar hablando métricamente para poderlo establecer y ver las ciudades que tenemos algo en el momento ahí yo le pedía si no tienen inconveniente que lo comente con el director para que nos haga llegar esa información que lo dirija su servidor como secretario ejecutivo del comité y nosotros poderlo incluir en la presentación que les vamos a preparar que digo bueno sería si me gustaría que fuera como muy ordenado ahorita lo que nos va a ocupar en la próxima reunión a lo mejor va a ser la parte métrica que comentamos y el caso específico de Tecolotlán pero ir teniendo esa información para ponerlo sobre esta mesa y entonces analizar las áreas de oportunidades que tuviéramos con otras ciudades que nos pudiéramos hermanar ¿no? Ahí a ver lo que es muy importante a la hora de hacer la solicitud es poner métricos o sea no poner beborrea decir ¿cuál es el objetivo de hacer con estas ciudades el hermanamiento y en qué podemos ganar ambas partes ¿no? y sí medirlo para poder hablar de datos porque hermanarnos porque ellos también tienen todo México tiene artesanía en todo México se hace artesanía en Colima en todas partes y eso no es suficiente para hermanarnos ¿sí? porque en todas partes hay artesanía sino ¿qué podemos ganar y ellos qué pueden ganar a la hora de un hermanamiento? es muy importante que sí sean puntuales a la hora de hacer esas solicitudes ¿sí? y a fin de cuentas como dicen de que sea convenio para los dos municipios donde te inviten también porque ¿qué caso tiene que inviten a alguien y que nomás lo llegan a pasear? mira yo creo que en el caso de artesanías hay diferentes mercados para los diferentes tipos de artesanos ¿sí? hay un maestro artesano no va a vender en el mismo lugar que donde se vende utilería no le van a comprar no van a ir a buscar ese tipo de artesanías en las gentes y viceversa entonces el objetivo de ser muy claros en los resultados es tratar de llevarlos a los lugares donde les vaya a ir mejor a todo el mundo ¿verdad? no es nada más sacar datos alegres por ponernos ¿verdad? si no tienen inconveniente pasaríamos al cuarto punto del orden del día que es precisamente el de asuntos varios le digo creo que ya vertimos hicimos aportaciones muy importantes dentro de lo que es el proceso de hermanamiento al que vamos a iniciar con los trabajos derivados de esta reunión y del acuerdo por parte del pleno del ayuntamiento entonces pasando al cuarto punto del orden del día que serían de asuntos varios lo pongo a su consideración quien quiera hacer uso de la voz bien entonces creo que está está definido cuáles son las tareas que su servidor junto con el equipo de trabajo del comité de ciudades hermanas nos quedamos y quedando pendiente de o más bien en cuanto al quinto y sexto punto del orden del día relativo al señalamiento de día y hora de la próxima sesión y clausura se deja pendiente la fecha previa convocatoria que les realicemos una vez que tengamos ya nosotros avance en los trabajos de girar oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores de empezar a trabajar sobre la métrica de los hermanamientos que se tuvieron y sobre los datos geográficos y estadísticos que nos remita la Secretaría de Relaciones Exteriores en el caso de Tecolotlán que sería parte de lo que entonces haríamos en la siguiente reunión de trabajo y en este orden de ideas si no tienen inconveniente daríamos por clausurada la presente sesión ¿me parece? siendo las 12 horas con 45 minutos muchas gracias a todos por su presencia y por su aportación gracias